Casa en venta en zona exclusiva, tranquila y segura Ubicada en Villa Aura, Santo Domingo, cerca de Carrefour y Occidental Mall Características generales 380 metros cuadrados de terreno 240 metros cuadrados de construcción 3 habitaciones Principal con su baño y walk-in closet 2 baños Sala Comedor Cocina Cuarto de servicio completo Patio Balcón bien amplio Marquesina para cuatro vehículos Cisterna bien amplia Portones Precio, 8.700.000 pesos